¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo tranquilo, relativamente tranquilo en gran parte del territorio nacional. Solo algunas nubes y algo de lluvias allá en la península de Yucatán, pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy, que nos trae en cuanto a las condiciones atmosféricas en toda la región. Aquí podemos ver desprovisto de nubosidad prácticamente todo el país, solamente en la tarde con ayuda del calentamiento, algo de humedad, se producen algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en la zona montañosa y la península de Yucatán, como les decía, todavía afectada por algo de nubosidad y algunos chubascos y tormentas eléctricas en esta región. Y en lo que respecta aquí a nuestro territorio, bueno, aquí vemos también bastante despejado, solamente en la tarde se forma ese tipo de nubosidad, se producen algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, pero nada de gran importancia. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. El calor sigue haciendo de la suya, 34 grados en la tarde, en algunos puntos puede llegar hasta los 35, 18, 19 grados en el amanecer y habrá algo de nubosidad en la tarde y la probabilidad de un chubasco ya finalizando la tarde. Lago de Moreno, 35, 15 en el amanecer, igualmente con algo de nubosidad por la tarde. Lo mismo allá en Colotlán, 36 grados, 15 en el amanecer y para Ciudad Guzmán, igualmente esperamos temperaturas muy elevadas, 35 grados, 16 en el amanecer de mañana, igualmente con combinación de nubes y sol, sobre todo en horas de la tarde. En Puerto Vallarta, 30 grados por la tarde, 24 en el amanecer y estará muy soleado la zona costera, muy soleada la zona costera y en especial en Puerto Vallarta. En lo que respecta a Los Ángeles, 71 grados por la tarde, 71 grados pareja y 57 en el amanecer y también tendrán alguna combinación de nubes y sol, pero en horas de la tarde. Los próximos tres días, poco cambio en las condiciones atmosféricas, continúa el tiempo caluroso, aquí en la zona metropolitana, 34, 33 grados, puede llegar a 35 en algunos puntos del área metropolitana, 19, 18 grados en horas tempranas del amanecer. Y para Los Ángeles, el tiempo allá es bastante variable, pero se va a mantener con temperaturas alrededor de los 75 grados para el jueves, pero después van a empezar a bajar algo para el viernes y el sábado, llegarán a 70, 71 grados por la tarde y se mantienen alrededor de los 59 grados en el amanecer. Ese es el tiempo, continúen con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!